Cambiamos a otro tema de información en Santa Cruz, se firma un convenio por tres años, esto para prevenir el contrabando. Yo creo que esto servirá para Bolivia, Bolivia necesita crecer y el contrabando es un flagelo que perjudica mucho al país. Por eso yo creo que los talleres, charlas y otras actividades que vamos a desarrollar para lograr nuestro objetivo serán importantes para el país. Trabajar por la facilitación del comercio exterior boliviano y al mismo tiempo confrontar el delito del contrabando podrá parecer muy difícil para todos nosotros. Pero no para quienes asumimos el compromiso de trabajar por la legalidad y la formalidad de nuestros empresarios, de nuestro sector industrial y de toda la ciudadanía en su conjunto. Estamos seguros que con esta campaña que hoy iniciamos vamos a contar con el apoyo de todas las empresas, de las instituciones, de ustedes los medios de comunicación. Y vamos a contar con el apoyo total de la sociedad civil que es quien se ve afectada con este flagelo del contrabando. Para la ICC nos sentimos orgullosos de formar parte de este convenio que ayudará a mitigar el efecto del contrabando. Nuevamente Presidenta, muchas gracias por estar acá. Presidente del IPSE también. Y esperamos lograr los resultados que nos estamos planteando en estos tres años de trabajo. Gracias.